Para orientarles, para que ustedes conozcan cómo funciona este sistema de atención a emergencia y sepan cuándo tienen que llamar para reportar una emergencia. Lo que yo aprendí fue que cuando tú estás en problemas, tú tienes que llamar al 911 y no puedas hacer bromas con el 911. El 911 no se llama para bromear, se llama para emergencia. El 911 cuenta con la Policía Nacional, la Ambulancia, el Sistema de Ayuda, los bomberos, la DGC. El 911, yo sé cómo usarlo, es para, si hay un ladrón que está en tu casa y está armado, llamarnos 911 porque uno no puede con una persona que está armada y si hay un incendio, llamar 911 para traer los bomberos y si uno está herido por un choque, también llamarlo, llamar a la ambulancia por ellos.